Tocame como si fuera la última vez Y ponme en todas las poses, vamos a hacerlo otra vez Si mañana me muero, baby, dime qué vas a hacer Yo quiero creerte, pero es que tú mientes también Tocame como si fuera la última vez Tú quieres ganar y yo no quiero perder Corazón que no siente, ojos que no ven Tú estás mal, pero lo haces también, bien, bien Tocame, olvídate de todo cuando estés conmigo No te pido mucho, tus ojos y los míos serán los testigos Quiero que sea mutuo, porque si terminamos tu amor se me viste de luto Quiero que te quede, aunque hay unas veces que ni te pregunto Todo en esta vida es temporal Pero lo de tú y yo no tiene que acabar Quiero todo claro y así mismo es que hay que hablar Aunque no vinimos a eso, solamente actuar Tocame como si fuera la última vez Y ponme en todas las poses, vamos a hacerlo otra vez Si mañana me muero, baby, dime qué vas a hacer Yo quiero creerte, pero es que tú mientes también Tocame como si fuera la última vez Tú quieres ganar y yo no quiero perder Corazón que no siente, ojos que no ven Tú estás mal, pero lo haces también, bien, bien No hay límite que frene, baby Al tocar tu mujer y tú eres mía Bésame, bebé, y déjame muerto Que por ti estoy suelto Detrás de ese culo es que voy De hacerla loca O hacer que te moje, tú sabes quién soy Dime, bebé, tócate conmigo Juntos los dos a la vez Un flow se te ve Y busca a tu amiga si quiere y chinguemos los tres Donde no se ve, bajemos el estrés Mi fuego, tu piel, la caricia Usa la malicia Baby, tus besos me envidia Bésame como si fuera la última vez Apriétame fuerte Porque no quiero perderte Bésame sin miedo, mami, no me sueltes Si no pa' tenerte Y abajo pa' arriba a comerte Tocame como si fuera la última vez Y ponme en todas las poses Vamos a hacerlo otra vez Si mañana me muero, baby, dime qué vas a hacer Yo quiero creerte, pero es que tú mientes también Tocame como si fuera la última vez Tú quieres ganar Y yo no quiero perder Corazón que no siente Ojos que no ven Tú estás mal, pero lo haces también, bien, bien Y yo no quiero perder Y yo no quiero perder ¡Gracias! El viernes